Buenas a todos, soy Ceu y hoy la verdad es que quería hablaros de algo porque vi una imagen el otro día en los grupos de Facebook y la verdad es que la gente lo comenta, la gente lo sabe, pero es otro tema que nunca se habla o la gente nunca quiere hablar de ello no sé por qué la verdad, pero tiene que ser porque supuestamente Palili es ilegal, pero vamos a ver una imagen, ¿vale? Bien, como estamos viendo, esta imagen de un jugador de 60 GT que tiene 63 billones de comida, 61 billones de madera, 47 billones de piedra, casi 48, y 38 billones y medio de oro a ver, este jugador seguramente haya comprado recursos a los bots o a quien sea ¿Qué es lo que pasa? Lili está intentando siempre decir que los bots son malos, intento hacer esto para los bots y lo que sea y es como, ¿y por qué no haces algo para combatir los bots de recursos? como por ejemplo, ponen nodos de recursos que tarden en recolectarse 8 horas, por ejemplo entonces así los jugadores podemos recolectar tranquilamente si tenemos otra cosa que hacer y estaremos recolectando incluso sin tener que entrar en el juego los recursos no serán un problema para nadie entonces lo que definirá quién puede pegarse más son los aceleradores que las ballenas tienen más aceleradores que los free to play y será lo mismo y te estás quitando el problema de bots y de recursos porque todo el mundo tendrá recursos suficientes para pegarse ¿Por qué? porque es que aunque no tengas recursos la gente no te va a comprar a ti los recursos, Lili porque es que ni comprando los recursos llegarías a una cantidad suficiente para pegarte porque los paquetes que ponen de recursos son totalmente absurdos y el precio es totalmente absurdo lo que hacen es que los jugadores que gastan muchísimo dinero pues se compren los recursos a los bots o sea, el mismo Lili está fomentando esos bots que intenta, entre comillas, destruir entonces ya os digo, mi punto de vista es ese si pusiesen los recursos más accesibles para todo o que las tropas gastasen menos recursos para todo al final los bots serían inútiles porque no harían falta y ya los habría eliminado Lili sin tener que hacer nada pues bueno, esa era mi opinión acerca de los recursos que la verdad, todo el mundo sabe que hay jugadores muy pay to win que compran recursos a bots o a otras personas y me parece absurdo que a veces Lili diga no, te han baneado por comprar recursos, te han baneado es como, entonces a este jugador no lo han baneado ni lo banearán seguramente porque gaste una cantidad de dinero inmensa en el juego hay otros jugadores que gastan una cantidad inmensa de dinero en el juego y no les interesa banearlos tampoco ¿por qué? porque al final esa gente está dejando un montón de dinero en el juego y está ayudando a contribuir a que el juego vaya sacando mejoras y actualizaciones con el dinero que se están dejando ahí entonces, ya os digo, mi opinión es esa me gustaría saber qué opináis vosotros al respecto con los recursos qué se os ocurre que podrían hacer con los recursos porque muchas veces la gente siempre habla de los recursos que no tengo recursos, que es que este tiene un montón pero bueno, si te sabes administrar los recursos como yo intento hacer por ejemplo pues puedes llegar a tener recursos, entre comillas, sin muchos problemas pero, pero requiere pues que estés atento al saqueo en los KVK pues que tengas una cuenta FARC que tienes que estar atento a cosas para no quedarte sin recursos nada, eso era todo, es solo un vídeo pues cortito porque vi esta imagen y la comentamos en la alianza pero no la habíamos comentado nunca en los vídeos acerca de la venta de recursos y demás que yo creo, a mi opinión, que no estaría mal que Lili lo arreglase de una vez por todas lo de la venta de recursos ya os digo, os vuelvo a repetir dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros al respecto del tema de los recursos y si pensáis que esto está bien, que está mal, que está bien que a unos los dejen, que a otros los banen porque la verdad es un poco, entre comillas, vamos a decirle, raro que a unos los banen y a otros no por pasarse unos cuantos millones de recursos eso era todo, un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Abraham Gómez, Jorge Mendoza, Fernando F.S., Luis García, Rockverse, Camu, Luima, Gastón Brecesiski, Snoopy Ale, Perrito, Momo, Broly y Lira